Si te encuentras cara a cara con un tigre, mantén la calma y no corras. Los tigres son muy rápidos y pueden alcanzarte en un instante. En lugar de eso, mantén una actitud tranquila y serena. Si un tigre se acerca a ti, hazte lo más grande posible. Abre los brazos y las piernas para parecer más grande de lo que eres. Esto podría asustar al tigre y hacer que se aleje. Nunca le des la espalda a un tigre. Mantén siempre la vista en el animal y mantén la distancia. No intentes correr ya que puede activar el instinto cazador del tigre. En lugar de eso, retrocede lentamente mientras mantienes contacto visual con el tigre. Si tienes un objeto cerca, como un palo o una rama, úsalo para hacer ruido y asustar al tigre. Sin embargo, no intentes atacar al tigre con el objeto ya que esto podría empeorar la situación.